Para simplificar, primero nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre algún número acá al mismo tiempo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra par, así nos damos cuenta. Arriba 4 entre 2 es 2, 96 entre 2 es 48. Todavía se pueden entre 2, así que de nuevo, arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 48 entre 2 es 24. Como el 1 ya no se divide entre nada, ahí queda, así que respuesta, un veinticuatroavo. Gracias.